Desde la Escuela Nacional Sindical les invitamos este próximo viernes 26 de julio a la Gran Movilización Nacional por la Defensa de la Vida de Hombres y Mujeres, Líderes y Defensores de Derechos Humanos. Entre enero y junio del año 2019 han sido asesinados ocho sindicalistas en el país. Esto se suma a centenares de víctimas, líderes y defensores de derechos humanos quienes han sido asesinados durante el último año en Colombia. Invitamos organizaciones sociales, movimientos sociales y de manera especial al sindicalismo para que sumemos voces y decir basta de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos y sobre todo sumar voces para decir necesitamos garantías para que los líderes y defensores puedan seguir desempeñando su labor en distintos territorios del país para que se le reconozca su aporte en la construcción de una sociedad más democrática y una sociedad en paz.